¿Qué tal queridos Vagofans? Gracias por estar con nosotros. Agradecemos que sigan pendientes de las alternativas que se vienen para este grito de independencia y aún así continuar en este mes patrio. Una de ellas es la recomendación que nos da nuestra querida Vicky López porque el 17 de septiembre el querido Coque Moinis llegará al Lunario del Auditorio Nacional con la gente que me gusta. Un cabaret Lunario espectacular con este estilo, con este talento que tiene nuestro querido Coque y que sin duda alguna garantizada una noche espectacular. Recuerden 17 de septiembre el Lunario del Auditorio Nacional. Nuestro querido Coque Moinis llega con la gente que me gusta. Todos aquellos cercanos que estén a él pues adelante estarán ahí por siempre disfrutando de esta magnífica noche y sumando historia con el gran Coque Moinis a quien le mandamos un fuerte saludo. 17 de septiembre Lunario del Auditorio Nacional. Nosotros continuamos.